hola gente bienvenidos son nueve de motorsport planet vamos a hablar hoy un poquito de las declaraciones de toto wolf ya que él dijo que aplaude a valteri botas porque se haya quejado en la radio sabemos que valten y no estaba contento a mi parecer no hizo una buena carrera el piloto finlandés incluso con un poquito más le podría haber ayudado a mercedes a quedarse con la victoria ya lo vamos a analizar tenemos a hablar de los autos de 2022 ya que aparecieron imágenes de los autos a escala real no en lo que fue una empresa italiana que presentó monoplasa de fórmula 1 con las reglas para el año que viene vamos a estar repasando qué es eso y dónde lo vamos a ver por primera vez rodando y por último vamos a hablar de lud hamilton ya que él da como favoritos al equipo red bull de cara a la siguiente cita que va a ser este fin de semana el gran premio vestiria en el red bull ring así que vamos a analizar todo eso el día de hoy pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás dejar un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo y comenzamos con el tema de wolf que aplaude a valteri botas por así decirlo como sabemos valteri se quejó mucho al finalizar la carrera incluso durante la carrera mandó un radio de que él creía que tenía que ir a dos paradas cuando terminó la carrera le dijo al equipo enojado les dije que era una parada una carrera dos paradas perdón entonces ahí como que después se exigió quejando un poquito en las declaraciones en lo que fue la prensa por ahí que él estaba dejando en claro lo que pensaba y a mi parecer no fue tan así en cuanto a que la estrategia correcta no sé si era dos paradas tampoco porque porque a diferencia de barcelona en barcelona hubo muchos pilotos que fueron a dos paradas como hizo mercedes como atacaron a red bull pero acá no acá el único que fue a dos paradas y que realmente hizo que hizo valer la estrategia fue el piloto de red bull max bertappen el único que pudo ir a dos paradas y a sacar algo de esta estrategia dos paradas porque el otro fue charles clark que lo hizo porque ya sus neumáticos estaban con las telas a lo último fue el primero en parar en el primer stint y tuvo que hacerlo obligado terminando en el décimo sexto lugar una vuelta abajo muy lejos de su compañero equipo carlos sainz así que no estoy tan seguro que la estrategia a dos paradas haya sido la correcta o la determinante no incluso si como yo yo si valteri lo limita o lo aguanta una vuelta más atrás a verstappen en lo que fue la batalla con ellos a mi parecer no llegaba y no le iban a dar las vueltas para llegar así que no estoy tan seguro de que haya sido la estrategia como dice el que si o si era a dos paradas a mi parecer no era así incluso se vio como hamilton le hizo mucha diferencia a valteri después en el segundo stint con los mismos neumáticos sabemos hamilton tiene una capacidad para cuidar los neumáticos especial y que se le escapó ahí hamilton a mi parecer también hizo todo bien la carrera más no podía ser y fue una estrategia muy arriesgada de red bull en la que cuando la hicieron yo tuiteé que fue un movimiento inteligente y me parecía que podían llegar pero no estaba seguro sobre todo por el tema del tráfico y por lo difícil que es adelantar en paul ricard y la verdad que esa idea de que bueno lo puede llegar a alcanzar se me fue se me complicó incluso aún más cuando max estaba cinco segundos faltando cinco vueltas y no bajaba lo que era la la diferencia en tiempo ahí encontraron tráfico eso también empezó a afectar después si le terminó recortando y llegó a adelantarlo en la ante última vuelta así que como digo mi opinión si votas le hubiera aguantado una vueltita más a max no sé si llegaba a ganar la carrera a hamilton hoy en día estamos diciendo que es una estrategia increíble que fue un movimiento increíble fue un movimiento muy osado sin dudas porque se la jugó y así es como tiene que jugarse la red bull si quiere ganar el campeonato mercedes hasta ese límite te lleva mercedes de tener que arriesgar como arriesgó porque iba primero a la estrategia en pista y tuvieron que arriesgar bueno sacrificamos la primera posición para que no nos hagan lo que no hicieron en barcelona se la jugaron lograron la victoria que realmente lo hicieron muy bien en cuanto a eso el tema de la maniobra de valteri yo creo que comete un error en su maniobra porque se va a largo bloquea un poquito y se va a largo si él lo aguanta max una vuelta más como digo creo que no llega se ve de la cámara a bordo de valteri cuando está enfocando para atrás a verstappen la maniobra que verstappen frena antes y valteri se va un poquito largo no eso le permite a verstappen abrirse y cortarle por adentro para la próxima curva porque si valteri frena bien ahí si no se pasa de frenada es muy difícil que le quede la cuerda para la otra curva o sea a mi parecer ahí fue clave en la carrera ese movimiento que le permite a verstappen basarlo y ya hay que darle seis vueltas para perseguirlo a louis hamilton pero en cuanto a esto el wolf dijo que le encantó que se revele de valteri que diga lo que pensaba por la radio que ellos sigue manteniendo vuelve sigue manteniendo que la estrategia ideal era una estrategia a una parada así que en cuanto a lo que dijo vamos a repasar las declaraciones del jefe de equipo de mercedes me encantó que dijera lo que pensaba y que no se lo reservase seguimos creyendo que la parada única era la mejor estrategia pero al luchar tan fuerte después de la parada acabamos de exprimir el neumático estresamos demasiado los neumáticos para llegar hasta el final sigo pensando que ha hecho una buena carrera para ser sincero porque ha estado a la altura de louis y max durante gran parte de la misma creo que el desarrollo va en la dirección correcta si todavía hay una parte o una brecha en la gestión de los neumáticos con respecto a hamilton pero lo analizaremos en detalle en los próximos días pero veo una verdadera progresión en la forma en que valteri afronta las carreras y en la clasificación nunca dudamos de él ahí hablaba toto wolf contento ahí del papel de valteri él sigue creyendo que era una parada la mejor estrategia él dice que ve una progresión en la forma de valteri de afrontar las carreras yo no lo veo tan así veo que este año no está en un tan buen nivel es la primera vez que finalizan los puntos fuera del podio eso sí pero en clasificación siempre tiene un plus estuvo cerca de su compañero equipo todo el fin de semana estuvo por delante incluso todo el fin de semana pero a la hora de meter la vuelta de clasificación las cosas importantes hamilton baja el martillo y pone el auto donde lo tiene que poner como campeón del mundo que es así que habrá que esperar ver cómo le va en austria vamos a una carrera en donde el año pasado ganó valteri ganó la primera carrera que se disputó en austria aprovechando la penetración de hamilton que largaba detrás aprovechando el abandono de max verstappen en lo que fue la primera cita en austria compartiendo el podio ahí con lo que fue charlie clerk y lando norris para iniciar la temporada 2020 cierro por acá con el tema de valteri me voy a hablar de los autos de fórmula 1 2022 que estamos viendo aparecieron unas imágenes que salieron a la luz por primera vez con las reglas de 2022 con los monoplasas que se utilizarán el año pasado y esto se trata de un show car que se utilizará en silverstone para presentar lo que va a ser la temporada 2022 de fórmula 1 así es un show car que vamos a ver girando el monoplasa está desarrollado por lo que es la empresa de momento group que es una empresa italiana en lo que es como digo un show car que se va a demostrar para ver cómo se ve no para la gente sabemos en silverstone va a haber público qué es lo que nos esperamos para la temporada que viene sin dudas las imágenes han sorprendido a todos porque las imágenes que habíamos visto eran los bocetos o las imágenes hechas en computación o teníamos una réplica a escala menor no que fue cuando se presentaron las reglas en 2019 entonces esto realmente es muy interesante seguramente van a estar viendo las imágenes en lo que va a ser una linda fecha en silverstone porque además se estrena lo que es la carrera sprint en silverstone vamos a tener una carrera interesante además se suma esto del 2022 como decimos en lo que se ve que es un auto muy interesante para la temporada que viene tiene un aspecto muy agresivo sobre todo con el alerón delantero con el alerón trasero me gusta mucho tiene un nuevo fondo plano sabemos que la fórmula 1 lo que va a tratar de hacer es que estas nuevas reglas vayan más con lo que es el efecto suelo para que sea más sea no sea tan difícil perseguir un monoplasa en el aire sucio se cree que la pérdida agarre pasará de un 45 por ciento que es lo que se pierde hoy detrás de un monoplasa de fórmula 1 siguiéndolo que es casi la mitad de la carga dinámica que perdés a un 14 15 por ciento es lo que creen que perderían que realmente mantendrían un 85 por ciento carga lo que debería facilitar un poco más lo que son los adelantamientos y el espectáculo en lo que sea la nueva era de la fórmula 1 así que imágenes muy interesantes muy lindas realmente muy ansioso de ver la nueva temporada de lo que es la fórmula 1 que tuvimos que retrasar un año debido a la pandemia pero ya estamos faltan menos de medio año se nos está pasando rápido esta temporada que tampoco quiero que se cambie tan rápido porque la batalla que estamos teniendo es increíble van siete carreras todavía queda mucho por delante nos queda la segunda parte del año que va a ser una para una segunda parte del año muy comprimida va a ser una muy intensa va a ser muy buena en cuanto a la definición de campeonato mi parecer se va a ir hasta abu dhabi tengo fe de que este año el mundial se define en abu dhabi y quiero creer que se puede definir en abu dhabi hoy en día red bull está fuerte está por delante de mercedes llegan a otro circuito favorito para red bull a mi parecer como es el red bull ring pero cerrando con el tema de 2022 ansioso de ver algo así no porque realmente nos aumenta las expectativas nos demuestran que realmente la fórmula 1 todos los fanáticos por lo que se ve están muy muy ansiosos de ver los nuevos autos en las redes sociales se apareció por todos lados esa de imágenes así que realmente contento de ver que ya estamos ahí no que ya se siente porque cuando arrancó el año pasado ante la pandemia todos estábamos diciendo bueno será la última temporada con estos autos fórmula 1 ya en el que viene se tendría que emparejar un poquito más lo que es la categoría reina y después cuando pasó toda la pandemia se nos estiró un año más producto de los costos del desarrollo de que los equipos no iban a poder afrontar eso en la temporada 2020 y bueno se retrasó un año más y ahora sí ya no se va a retrasar más y a partir de lo que viene vamos a tener estos autos que vimos ahí en las imágenes cierro por acá con este tema me voy a hablar de lo que espera hamilton del último tema del vídeo para austria ya que él da como favorito a red bull él cree que van a mantener lo mismo que hicieron en paul ricard debido a que debido a que él dice que el red bull es muy fuerte en la recta dice que en paul ricard le saca prácticamente tres décimas y media en recta lo veíamos se veía en la comparación de las vueltas de clasificación de verstappen con hamilton en donde el rb 16b hacía mucha diferencia en lo que era la parte recta prácticamente el mercedes andaba mejor en curva y el red bull en recta algo que lo decimos hoy en día y de qué estamos hablando no pues sabemos que el mercedes siempre fue pionero en velocidad recta bueno el red bull anda muy bien ese chasis lo que le permite descargar mucho el monoplaza sobre todo el alenón trasero como lo hicieron antes de la clasificación descargaron bastante ese monoplaza e iba muy bien en la recta fue algo que sin duda fue clave para el tema de la maniobra después de que a verstappen se le haga más fácil adelantar a lo que fue botas y hamilton porque si vas cargado de más es difícil pasar a otro monoplaza por más que tengan la ayuda del drs así que en cuanto a esto vamos a repasar lo que dijo louis hamilton y después lo analizamos es un circuito de potencia con rectas largas así que podemos ver lo mismo que el fin de semana pasado eso se debe a la velocidad de red bull en las rectas en paul ricard nos sacaban tres décimas y media en la recta por lo que tenemos que ver si podemos hacer mejoras y ajustar las cosas si podemos maximizar todo durante esta semana es posible que seamos capaces de ponérselo difícil pero sin dudas están muy fuertes y siempre han ido bien en este circuito ahí está hamilton ahí decía de que tiene mucha potencia en la recta de que le sacaban tres décimas y media de que tienen que ver toda la información que obtuvieron de este gran premio que como digo estuvieron ahí de ganarlo creo que si maxi trazaba una vuelta más con valteri no llegaba pero llegó la estrategia red bull fue perfecta lo hicieron muy bien estrategia arriesgada que les valió para sacarle más puntos y pegarle en uno de los circuitos que han sido siempre favoritos los de brackley que han dominado placer desde que volvió a la fórmula 1 en cuanto a lo que dice hamilton de que siempre ha ido bien red bull en el red bull ring sin dudas es el circuito de ellos ganó max en 2018 ganó max en 2019 en esa pelea increíble con charlie klerk el año pasado en 2020 esta largaba segundo venía detrás de botas en la tercera vuelta cuando sufrió el problema con la unidad de potencia onda en una carrera en la que fue una locura la primera carrera de austria que incluso albon después en cuanto a estrategia se puso en lugar para ir a atacar a los mercedes después sabemos cómo terminó eso con el tema del toque entre hamilton y albon y se viene a mi parecer un fin de semana en el que si el favorito llegando a austria es red bull han pegado muy fuerte vienen de ganar tres carreras consecutivas que no lo hacían desde la época del dominio de sebastian fetel de la época 2010 2012 2013 desde esos años que red bull no ganaba tres carreras consecutivas por lo que están en un nivel impresionante y mercedes puede estar sufriendo un poquito el tema de la presión así que veremos cómo se dan las cosas para el fin de semana ya estamos ahí me encantan estas semanas así en la que tenemos tres carreras consecutivas que terminamos de hablar de esta carrera ya estamos hablando de la otra que tenemos información por todos lados que se vienen carreras interesantes porque austria a mí es un circuito que me gusta que siempre ha dado espectáculo y esperemos sea así este fin de semana cierro por ahora con el primer vídeo del día dejen en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio de lo que dijo wolf acerca de valter y botas de la actitud de botas en la radio y también de la carrera de botas como la vieron ustedes a la carrera si creen que podría haber sido un factor ayudando un poquito más a louis o creen que no también qué opinan de los autos de 2022 de las imágenes que vimos que lo veremos estrenándose en silverstone que es un show car y para cerrar que esperan para esta carrera en el red bull ring si es como dice hamilton que red bull va a dominar que son los favoritos llegando al circuito de los de milton keynes dejenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar tanto cada vez que subimos un vídeo pueden seguirme en las redes sociales tanto en instagram como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós